¡Hola gente! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Buscando Fauna. Les voy a hablar un poquito de un grupo muy interesante de artrópodos, que son las avispas parasitas. Dentro del enorme mundo de los insectos tenemos a los simenópteros, que se destacan por tener alas membranosas, entre otras características. Uno de los grupos dimenópteros más conocidos por todos son las avispas y sus temerosos avijones. En este video vamos a hablar a su vez de un grupo particular de ellas, que son las avispas parásitas o parasitoides. Las avispas parasitoides, de colores variados y muy llamativos, realizan sus nidos sobre la tierra o arena y son cavados normalmente por la hembra en un trabajo muy constante y agotador. Aunque como siempre en la naturaleza hay excepciones, ya que tenemos especies que no utilizan nidos para su reproducción. Yo acá les voy a mostrar un poco, vean cómo es el terreno, hay pasto corto porque da el sol y no anduvo lloviendo estos días. Y ahí ven el agujero, un poquito de zoom, bastante chico, pero se puede apreciar. Y la avispa está haciendo su nido y no le molesta mucho nuestra presencia. Vean que yo estoy ahora, no sé, más o menos a dos metros, metro y medio, pero ahí me puedo acercar inclusive hasta menos de un metro, fíjense. Y van a ver que el avispa va a seguir saliendo del lugar, está muy concentrado en su objetivo. Pero lo más importante de este impresionante grupo de insectos no es su nido, sino de la forma en que utilizan para reproducirse. Estas avispas son parásitas de otros artrópodos y esto lo que quiere decir es que ponen sus huevos en un hospedador, que luego será la comida viva de las larvas de estas avispas. Por ejemplo, esta especie de avispa utiliza su aguijón venenoso para paralizar a la araña de monte de nombre científico Polivetes pitagorii, uno de los arácnidos de mayor tamaño que habita en la provincia de Buenos Aires. Una vez que la araña queda inmovilizada, la avispa aprovecha para incubar sus huevos en el abdomen de la misma y la arrastra poco a poco hasta su nido. El objetivo es que el hospedador viva el mayor tiempo posible hasta que las larvas, una vez que se hayan alimentado lo suficiente, terminen con su vida. Esto puede sonar muy cruel e impresionante, pero forma parte de la naturaleza. Y estas avispas no son un riesgo para las personas e inclusive colaboran con el control poblacional de otras especies de artropos, que de no contar con su presencia podrían convertirse en plagas y ser perjudiciales. Muchas de estas avispas parasitan orugas. Un dato muy curioso es cómo las avispas encuentran a estos hospedadores. Cuando la aruba se alimenta de ciertas plantas, su saliva hace contacto con la salvia, se produce un químico particular que es el que estas avispas pueden captar a varios metros de distancia. El destino de esa aruba lamentablemente será el mismo que el de la araña. Bueno gente, espero que les haya gustado toda la información y todas las tomas que se pudieran hacer sobre estas avispas parásitas. No se olviden de darle like al video, de suscribirse al canal y de activar la campanita. Y bueno gente, nos estamos viendo en el próximo video Buscando Pau. ¡Gracias! ¡Gracias!